¿Qué es el premio de la nueva temporada? Los contenidos que creemos le apetece ver al espectador de dados, esos contenidos que pueden saltar de, ponía el ejemplo en la conversación que hemos tenido, Franz Ferdinand, es un grupo de música que viene a Laura Musa, pero también Franz Ferdinand es el archiduque por el que se provocó la primera mundial, la muerte. Entonces, esto es lo bonito, que ese tipo de relación, de link que se genera, ese tipo de espectador que piensa así, que tiene esa cabeza, es el que creemos que puede seguir código final. O sea, estamos hablando de un concurso en el que tienes que tener una base de cultura, por lo menos estar al día, actualizado. Pero, hombre, por lo menos tienes que tener una inquietud, tienes que tener una inquietud de conocimiento. No se trata de que prepares unas oposiciones a la Real Academia de Historia, ni nada de esto, pero que seas una especie de Rayman que pueda hacer operaciones tremendas. No, se trata de que tengas una inquietud y que quieras que el tiempo que dedicas a entretenerte, además, pueda darte ese aporte vitamínico de añadirte, oye, pues este tipo, que luego viene muy bien, ¿eh? Luego estás en una cena y quedas como Dios, o sea, si cuentas esto de Franz Ferdinand y dices, anda, fíjate. Mirazo de dato uno. Claro, y esto, no, yo es que soy una persona inquieta y realmente lo has tenido en casa fácil porque te lo hemos puesto con código final en tu casa, en tu comedor. O sea, no se puede hacer más servicio público, está claro. Oye, salvando las distancias, ¿me puede sonar a que quieres quitarle un trocito de espacio a Jordi Hurtado en su sabar y ganar, por favor? Vamos, con todo el cariño del mundo, ojalá pudiera yo tener la trayectoria profesional y de cariño del público que tiene Jordi Hurtado, ¿no? Sería, o sea, lo que me estás diciendo yo, quitar, no, creo más en compartir. Compartir, compartir. Exactamente, creo más en compartir. Porque saber ganar no se puede quitar. No, no saber ganar, es una institución ya y además es un programa muy valorado, muy seguido, que ha creado lo que realmente, fíjate antes, que nadie, antes de tanto internet, ha creado comunidad. Hoy hablamos de crear comunidad de espectadores, de intereses, que es un poco la filosofía también, ¿no?, de esta nueva temporada, por lo que estoy viendo a la 2, crear esa comunidad de intereses. Y eso de saber ganar, saber ganar trasciende al programa. Son los propios seguidores los que hacen, los que le dan la fuerza al programa, ¿no? Vosotros ya habéis empezado a grabar, ya tenéis, ya has visto a estos concursantes inquietos. No, todavía no, estamos en esa fase embrionaria en la que estamos más dándonos besos, estamos todavía dándonos besos. Todavía no hemos, ni siquiera hemos tenido la oportunidad del primer parto, con perdón. Bueno, estamos en la fase todavía amor, pero tiene una pintaza excelente. Sí que es cierto que tenemos la ventaja de que es un equipo con el que ya he trabajado anteriormente, con nombres y apellidos que conozco como Vita Laica, y con los que me entiendo de lujo y que son amigos y, bueno, son personas muy profesionales, pero sobre todo que sabes que te va a hacer mucho más fácil el trabajo. Los que se dedican a esto saben que es muy complicado, sobre todo cuando tienes que hacer grabaciones intensas y demás, mantener el espíritu alto y esto ya es una ventaja de salida. Oye, Goyo, como experto en temas de Estados Unidos, en temas americanos, cuéntanos, ¿va a salir algún tema así para los inquietos, para los concursantes inquietos? Pues probablemente, yo haré todo lo posible, ¿no? Porque salga. A mí me gustaría invitar a Donald Trump a que viniera de concursante. Pues fíjate, estaría con eso. ¿Qué te gustaría más ver a esta chica también? Pues, ¿sabes? Te voy a decir una cosa sobre, fíjate que esto también se puede aprender en código final, seguramente. Donald es un hombre de origen escocés y significa rey del mundo. ¿Sabes qué? Él buscó tener un escudo escocés, un escudo de armas, para darse a su apellido, darle una cuestión de nobilidad, aunque luego es de origen alemán. Pero Donald significa rey del mundo. Y Melania es una palabra de origen griego que significa negro, oscuro, ahí la melanina. Entonces, fíjate, hacer una pareja entre esos, Donald, rey del mundo escocés y Melania, me recuerda a Lady Macbeth y Macbeth, de William Shakespeare. Fíjate cómo hemos hecho ahí un link de cosas que puedes dar en la cena. Entonces, hoy esto lo puedes dar en la cena, gracias a Goyo Gémenes, que te educa a la par que te entretiene. Desde luego, si viene Donald Trump invitado, aquí pueden llevarte y puedes decir, sé mucho de ti. Fíjate que Melania me ha dicho que significa negro y Trump es más bien anaranjado. O sea, habría ahí una nota de color interesante, ¿no? Interesante, sí, un conjunto interesante. Goyo, pues muchísima suerte. Nos apetece un montón ver el concurso, el programa y, quién sabe, incluso a lo mejor hasta participamos. Apuntaos, concursar, está abierto a todo el mundo. Y se pueden ganar fabulosos premios, como por ejemplo, y muchos más. Ya lo iremos diciendo. Gracias, Goyo. A vosotros.